En la gráfica de la derecha vemos... La Comisión de Seguridad Pública se trasladó a Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán para constatar los resultados de la ejecución de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. Tras sostener reunión con la alcaldesa Guadalupe Serrano y el Consejo Municipal, quienes explicaron los logros obtenidos en la materia, coincidieron en que los resultados han sido positivos. Lo que nos compete a nosotros es ver que aquellos decretos que salen de nuestra puño y letra se estén desarrollando en los diversos lugares donde tiene que operativizarse y ver si de estos hay alguna cosa que mejorar para así hacer las reformas correspondientes. Hemos constatado aquí con una alcaldía que hemos visto que aquí se han bajado el 50% de los homicidios. Significa que eso está dando resultado. Asimismo, los diputados Misael Mejía y Rodrigo Ávila enfatizaron sobre dichos logros. Es completamente satisfactorio poder verificar en un municipio como Conjutepeque, que era parte de los municipios más violentos que tenía el país antes de la implementación del Plan El Salvador Seguro, y conocer hoy que es de los municipios que tiene una reducción de más del 50% en los delitos, en los homicidios. También llevamos inquietudes también interesantes como las que haya mencionado. Por ejemplo, antes aquí estamos justamente en el predio que es de la alcaldía municipal y justo a la par estaba el penal de Cojutepeque, el famoso o infamoso, como querramos verlo, penal de Cojutepeque. Y hoy hay un proyecto importante para buscar que este penal, ex penal, ahora pase a ser parte de un proyecto importante para la ciudad de Cojutepeque. Así que nos llevamos esas inquietudes también. Finalmente, el legislador Juan Pablo Herrera reiteró que también hay que trabajar en la línea represiva. Pero no se nos olvide, como hemos dicho con el señor presidente de la Asamblea, el licenciado Gallego, que también no para esta situación. ¿Cuántos detenidos hay de Cuatrán, pandilleros? Una gran cantidad. Hay más de 45 mil detenidos. Entonces creemos que también la represión es importante, apoyar la PNC, la Fuerza Armada, que hay que trabajar también en el control del territorio. No para ir a asesinar a los pandilleros, como quiera llamar, sino para que ya no siga creciendo, porque hay que trabajar en las diferentes líneas, tanto en la prevención, en la rehabilitación, pero también en el control del territorio. Durante la reunión, en la cual participaron los diputados Orlando Cabrera Candray, de Arena, y Roger Alberto Blandino Nerio, del FMLN, el Consejo Municipal entregó su Plan de Prevención de la Violencia Cojutepeque Seguro 2017-2021, que busca mejorar la seguridad de la población a través de acciones de prevención, mejorar espacios públicos, promover la integración social, proporcionar atención a víctimas de violencia, entre otras. Para TVL Noticias, Tania Escobar.